¡Juntas Juan! ¡Juanito! ¡Juntas Juan! ¡Juntas! 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 ¡Juntas Juan! ¡Juntas Juan! ¡Juntas Juan! Garobando en su caballo, cuanto más el valentón A patreros castigando, defendiendo a la región Siempre al norte, vigilando, se conoce por el ton Porque siempre va cantando cuando llega la ocasión ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué vacío! ¡Qué vacío! ¡Con cuanto más el valentón! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vacío! ¡Qué vacío! ¡Con cuanto más el valentón! Tiene el pulso tan certero, cuanto más el valentón Con revólveres tan buenos que una vez a un ladrón Apuntándole sin verlo, en un sobre le mandó Cuatro balas por correo y le atinó en el corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué vacío! ¡Qué vacío! ¡Con Juntón! ¡Valentón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué vacío! ¡Qué vacío! ¡Con Juntón! ¡Valentón! 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 ¡Valentón El tiempo sobre cuatro se paró ¿Qué pasó, patrón? No estés sonseando, te dijeron caballo, no burro Y absorbiendo todo el viento Por asfixia los mató ¡Qué vacilón, qué vacilón, qué vacilón, con cuatro más que el balón! ¡Qué vacilón, qué vacilón, con cuatro más que el balón! Para que de llanero no era, no se ha hecho el proyectil En terribles balaceras nunca lo han podido herir Porque su vista es tan buena que las balas debe venir Y nomás las cabecea mientras él se echa a reír ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué vacilón, con cuatro más que el balón! ¡Qué vacilón, qué vacilón, con cuatro más que el balón! ¡Qué vacilón, con cuatro más que el balón! ¡Ton, tón, tón, tón! ¡Qué vacilón, con cuatro más que el balón! ¡Qué vacilón, con cuatro más que el balón!